Hola amigos, continuamos con los vídeos del Campeonato de España de Edades, celebrado en Salobreña. Hoy toca el vídeo de la categoría sub-12. Ya hemos visto la categoría sub-8, la categoría sub-10. Vamos ya subiendo un poco el nivel. Ya tenemos a jugadores, la mayoría de los primeros, las primeras espadas de la categoría tienen entre 1.700, 1.800, 1.900. Pero el favorito con mucha diferencia este año es Javier Avanz Aguerea, jugador navarro, que muchos recordaréis de años anteriores porque tiene en su haber múltiples campeonatos de España. De hecho, en los últimos años siempre ha quedado campeón de España de su categoría e incluso algún año ha ganado la categoría superior. Es decir, tenemos un niño que juega muy muy bien. Fijaros, 2.181 de Lofide, un jugador de 2.200. Curiosamente ha ganado la categoría con 8 puntos sobre 9. Yo creo que la ha ganado bastante bien. Pasó un poco de apuros en una partida, pero en todas las demás tenía mucha ventaja sobre sus rivales. Yo creo que es la categoría que más diferencia hay entre el campeón y el resto de los jugadores. Aunque cada vez, obviamente, cuesta más ganar estos torneos. Javier es un chico muy joven, pero muy fuerte. En mi opinión, es un jugador que tiene un muy buen juego estratégico. Para mí es un jugador claramente posicional. Lo vamos a ver en la partida de hoy. Un excelente finalista, lo cual va de la mano de ser un jugador posicional. Pero obviamente, posiciones tácticas también se desvuelven bien. Pero su estilo natural es el juego estratégico. Juega de dama normalmente, tromposkis, líneas secundarias. Vais a ver cómo Avans, en la primera ronda del campeonato contra Darío Arce, hace una partida que, bueno, un jugador como Kramnik o el mismo Karpov estaría encantado de firmar una partida como la que vamos a ver. Así que vamos con Javier. Y, como siempre, si os gusta el vídeo, dejadme abajo un comentario, le ponéis un like y no os olvidéis de suscribir al canal, que estamos ahí luchando para llegar a esos 20.000 suscriptores. O sea, todos los que estáis viendo el vídeo, pero no estáis suscritos, yo de verdad os agradecería que le dierais al botón de suscripción, que no cuesta nada, es gratuito además. Y así podéis ayudarme a crecer en el canal. Vamos a ver. Javier juega D4. Surve al D5. Y pronto tenemos la variante del cambio de la eslava. Y además con la jugada de arfil F4 directo, que a mí me gusta mucho, ya que retrasando la salida de este caballo, nos permite algunos planes alternativos. Por ejemplo, si el negro juega aquí caballo C6, que pasa por ser la jugada más típica, podemos jugar E3. Y ahora podemos sacar antes el arfil de D3, incluso evitando que este arfil venga aquí en algunas líneas. Y podemos incluso llegar a posiciones donde cambiamos arfiles y jugamos F4 y luego llevamos el caballo de F3 a E5. Así que retrasando la salida del caballo de G1, tenemos algunas alternativas añadidas con este orden de arfil F4. Yo particularmente me gusta bastante. Y desde luego, si yo jugara esta variante con blancas, elegiría arfil F4 en vez de caballo F3. Así que es un detalle técnico de apertura para todos aquellos que jugáis la variante del cambio de la eslava. Bien, surve al jugar a Dama B6, que es una jugada peligrosa, porque este peón muchas veces se puede sacrificar y hay que saber cuándo puedes comerlo y cuándo no. Yo creo que es una jugada que, según el módulo, no es dudosa, pero se requiere una fuerza importante para hacerlo. Me da la sensación de que esto fue una preparación específica para esta partida y no le ha salido bien al negro. Javier correctamente sacrifica el peón. Ahora, si el negro se lo come, va a perder, porque el blanco toma en D5 y no tiene ninguna compensación. Así que el caballo F6 es correcto. Y ahora Javi juega E3, de nuevo ofreciendo el peón. Aquí es comestible. Lo que pasa es que si se lo come el negro, que no lo hizo en la partida, el negro juega A6, que creo que es muy prudente, si llega a comerse el peón ahora, no cazamos la dama, pero sí que podemos molestar mucho al rival. Por ejemplo, jaque, caballo E2 y rápidamente nos enrocamos. Y esta dama en B2, fijaros que no está atrapado del todo, pero le cuesta mucho buscar una buena ubicación. Y el blanco va a tener muchas jugadas de desarrollo a cambio de este peón. Por tanto, de nuevo, una captura peligrosa. El famoso peón envenenado, ¿verdad? En mi opinión, en mi forma de ver a la Jerez, yo no creo que niños por debajo de 14 años y de un nivel de 2.000 deban estar haciendo este tipo de jugadas de captura. Pero es mi forma de ver a la Jerez. Hay otros entrenadores que sí que lo avalan. Bien, su rival no captura el peón, juega A6, A3. Uno se pregunta ahora qué hace la dama ahí, porque ya el peón no se puede comer nunca, porque una vez que A3 está hecho, cazamos la dama con caballo A4. Esto es una celada típica que todos haréis bien en recordar. Con el peón en A3, siempre ganamos la dama con caballo A4. Siempre que tengamos un alfil en F1, controlando la escapatoria de dama B5, claro. Entonces, ahora la dama no está nada claro que esté bien situada en B6. Bien, su rival va desarrollando piezas. Yo aquí hubiera jugado alfil E2. Quizás mantengo el alfil de casillas blancas de momento, pero alfil D3 no me parece una mala jugada tampoco. Última oportunidad para comer es el peón, pero después de enroque, pues ya veis que las torres vienen rápidamente al flanco de dama. La ventaja de desarrollo es palpable. Está claro que el blanco tiene una muy buena compensación aquí por el peón. De hecho, el peón de B7 es muy fácil que vaya a caer en muchas variantes. Bien, el negro optó por intentar acabar su desarrollo. El módulo sugiere que es mejor jugar caballo Bd7 y alfil E7. Hacer enroque, poner la torre en C8 y la desventaja es muy pequeña. Alfil D6 es peligrosa, porque Javier encuentra una idea muy interesante aquí, que es no cambiar alfiles y poner caballo en E5. Y ahora, el negro tiene mucho cuidado, como vemos en la partida, este alfil de momento está protegido, pero en cualquier momento podría sufrir una desprotección. Fijaros, enroque, enroque, caballo Bd7, que parece normal. El módulo sugiere caballo H5, que creo que es jugada superior, intentando eliminar este alfil. Pero caballo Bd7 es la jugada natural y ahora caballo A4 pone de manifiesto la debilidad de este alfil. Porque si dama D8 ahora, ante el ataque del caballo, de hecho, en la partida de juego dama C7, pero eso nos permite ganar otro tiempo con la torre. Al negro le gustaría jugar dama D8, pero no puede, porque hacemos caballo por D7 y si tomamos de caballo, perdemos el alfil. Esta variante se puede ver rápidamente aquí. Pero si toma de dama, entonces el problema es caballo B6, ganando la calidad. Entonces, fijaros que el haber hecho alfil D6 le ha puesto al negro en algunas dificultades tácticas. La coordinación de sus piezas no es óptima. Entonces, su rival se va, torre C1, dama B8 y ahora me gusta mucho la siguiente fase de la partida. No voy a decir que son las mejores jugadas porque el módulo sugiere algunas alternativas interesantes, pero en ningún momento Javier pierde la ventaja y cada vez está apretando. Fijaros, cambia caballos, cambia arfiles, empotra el caballo en C5. Aquí el negro podría haber hecho alguna defensa un poco mejor, pero, en fin, cambio los caballos y fijaros que la columna es para las blancas. Entonces, fijaros que hay una única columna abierta y la ocupación de esta columna es muy, muy importante. Estas posiciones, típicamente, hay que defenderlas muy, muy bien para hacer tablas. El negro intenta preparar torre por torre y torre C8, así que el blanco lo evita con torre C8, domina la columna. Y ahora, claro, nunca puede jugar torre C8 porque tengo dos piezas y entonces el plan del blanco es el siguiente. Avanzar los peones para fijar el flanco de dama y luego crear amenazas en el flanco de rey. O sea, jugar por los dos bandos con la idea de en algún momento provocar alguna debilidad que combinado con la columna nos permite la victoria. Fijaros, Javier comienza con H4, amenaza H5 y H6. Aquí hablamos de un niño de 11 años, tenerlo en cuenta esto, por favor. No hablamos de un gran maestro. Su rival lo para. Aquí muchos jugadores hubieran hecho G3, pero curiosamente Javier no. No protege el peón con G3, pero así, de esta forma, deja abierta la posibilidad de llevar el rey hacia el centro por esta diagonal, emulando algunas partidas famosas que han hecho esta maniobra. Por tanto, aquí un detalle de madurez de Javier, no jugar G3. Prefiere avanzar por el flanco de dama. Javier está haciendo una cosa muy sutil, amenaza A5 y provoca que el negro se ponga nervioso y haga B5, que es un error porque por lo general la regla dice que no debemos tocar los peones del flanco donde estamos más débiles. Tenía que haber dejado los peones en B7, A6 y aguantar. Una posición inferior, pero aguantable. Mover este peón, claro, el negro quiere intentar cambiar peones, pero A5, muy buena jugada, fija el peón de A6 y ahora, aparte de la columna, tenemos esa segunda debilidad que buscábamos y ahora el blanco está ganado. He analizado un poco esta posición y creo que la mejor jugada aquí hubiera sido jugar torre 8, esperando, y contra A5 intentar jugadas como dama de 8. intentar, no sé, crear alguna pequeña amenaza, obligarle al blanco a jugar esta, volver con dama de 7, aguantar esta posición. Si el blanco intenta en algún momento dama B6 con idea de torre C8, tenemos que estar preparados para responder con torre C8. Torre C5, está claro que el blanco está mejor, pero hay mucho trabajo que hacer para ganar esta partida. Hay que llevar el rey al centro, hay que jugar f3 y e4 y por el camino quizás el negro encuentre alguna forma de activarse. Bien, aquí tocaba defensa pasiva, pero esto es difícil, los niños suelen querer jugar activo. A veces jugamos pasivo y perdemos, luego el profesor te dice que tienes que jugar activo. Bien, intenta jugar activo, pero aquí es un error. Entonces, A5, aquí vuelve a equivocarse con torre de 8, aquí había dama de 8 con doble ataque, pero Javier entregará el peón de h4 y a cambio se comerá el peón de a7, el de a6 y entrará con la torre en séptima y la partida se acabará pronto. Tal como fue la partida, de hecho. Porque jugó aquí torre de 8, dama b6, amenaza la séptima, así que el negro prepara el cambio y aquí, muy importante, la casilla fuerte C5, punto de apoyo y si cambias tomo de peón y el peón va a dama. Con lo cual no puede tomar, está este peón atacado, lo defiende, pero entonces pierde la séptima y ahora está pasando torre por f7 y dama por a8, así que lo evita, pero pierde el peón de a6, fin, ya la partida se cae por su peso, vuelve a coger la séptima y aquí va. Después de, por ejemplo, dama, otra vez dama e8 para proteger aquí, pues hacemos a6 seguido de a7 y ahí es cuestión de buscar la fórmula precisa de remate, quizás dama b6, torre e7 y torre e8. Hay varias maneras de ganar ya esta posición con el peón pasado. Uno podría preguntarse que quizás el abandono fue prematuro, pero está claro que el blanco tiene la partida ya ganada con el peón pasado en a7. Bien, yo creo que esto es una partida muy, muy interesante ilustrativa del estilo del estilo de Javier. Aquí podéis ver la clasificación final donde Javier gana, quedó segundo Julio Centeno, muy buen torneo, imbatido, y tercero Juan Alberto Gómez, empatado ya con varios jugadores con 6,5, incluyendo el que, digamos, sería el segundo favorito, Daniel, Dani Salinas, que no acabó de encontrar su forma en este torneo. Bien, pronto vídeo con el sub-14 donde conoceremos a otro jugador muy fuerte y también muy posicional. Parece que a medida que las cátedras van subiendo, el estilo del ganador comienza a ser estratégico. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, mucho ajedrez, amigos. Chao, chao. Chao, chao.